Regresa la mejor fiesta de espuma de Ciudad Juárez. Terremoto Promotions, tres para ti. Spring Break, Fum Party. El domingo 10 de abril, de 7 de la tarde a 12 de la noche, en Beer Garden Juárez. Venta de boletos con promotores o en lugares establecidos por Terremoto Promotions. La mejor fiesta de espuma está aquí. Y no te la puedes perder. Spring Break, Fum Party. El domingo 10 de abril, en Beer Garden Juárez. Terremoto Promotions. 21 años haciendo las mejores fiestas de Juárez. Evento para todas las edades.